Ok, duelo. A la cuenta de 3, 2, 1. Lo mejor es que aquí no te califican skills para ser breve. Y de temática tampoco te ponen paredes. Sí, sí, me refiero a ustedes. A ver, vengan aquí y califíquenme si pueden. Porque acá soy libre. Mi parce, el freestyle atrás mío se esparce. Porque el freestyle no es una cárcel. Nació como libre expresión y así tiene que quedarse. ¡Sí! ¡Te lo paso por los huevos! ¡Una y otra vez y otra vez de nuevo! Mi nombre es Strike, pero no con esa en a Diego. Uno es freestyler y el otro siempre juega con fuego. ¡Una más, Diego! Mano, les pongo el crucifijo. Feliz día del padre, nadie me dijo. Y sí, yo no tengo hijos. Pero hay un par de niños a los que siempre les gano fijo. ¡Dios! ¡Ey, Jair! ¡Ey, Jair, hoy día ni cagando te celebro! Te miro así y te falta mucho cerebro. No te das cuenta, nadie te celebro. Negro, ¿en serio? ¿Mi rival es negro? ¡Ajá! Obviamente, bro. Tu negro es negro, chino. Se llama Jair Wong. No soy solo negro en la competición. Soy negro, zapatón, guapo y chalón. Guapo y chalón, pero no dice mismo tu germa cuando te ve en el colchón. Guapo y chalón, tremendo babosa, hasta una beca te agarra de mongol. ¡Ah! De mongol y yo también ya lo sé. Para demostrarle a Maricielo que tengo nivel. En el colchón ella, chalón, no me ve. Porque la tengo tan grande que lo doy contra la pared. ¿Qué idiota es este mongol? ¿No se dan cuenta que ni siquiera has soltado un rimón? Odita, te doy una explicación. He estado con un tricampeón y ¿crees que le voy a hacer caso a un huevo? ¡Un rimón! ¿Tú ya lo ves? Sí, quiero que apoyen bien. Una bulla para esta mujer que lo mejor de su vida es presumir de su ex. Diego, señores del judío. Amor del bueno. Ya, ya, ok, se ve jurado. Amor del bueno. Tres. Mano, hasta ahora no se entiende. ¿Cómo es que rapeo tan excelente? ¿Cómo es que con este hip-hop me llevo a la gente? Yo quería enfrentarme con una mujer exponente. No con la réplica de la tigresa del oriente. ¡Ah! La tigresa del oriente. Pero tú eres un gatito, se te nota en los dientes. No se da cuenta una rima extraña. Yo soy la tigresa y este gatito ni me araña. ¿Cómo el araño? El araño desde fuera. ¿La araño en la segunda? ¿La araño en la primera? Es que soy así, soy un gato. Si supieran en el escenario dijo que me folle a una gata techera. Y les dañó eso, señaló a Sumeria, no a mí. Entonces esa cosa no es seria. ¡Ah! Una indirecta. Lo siento, Sumeria, pero ponte más alerta. Ponte más alerta, pero por favor. ¿Cómo que alerta? Si a ella no la cuida ni Dios. Es que yo soy así, soy rápido y soy veloz. Yo no quería una, yo quería las dos. Pero no le sale muy bien, porque dos para ti sería mucha mujer. Diego, ya perdiste, no lo ves. Ya perdiste, yo quiero batallar con él. Y ya se muere el jurado. Su división es tres. Si no menciona mi nombre, no lo hace bien. Le digo la verdad, aunque sea cruel. Cuando no estoy, dice quiero batallar con él. Si no les habla del morbo, se le va a su nivel. Yo a nivel carnal. Si sabemos que en el flow no le das el instrumental. Ahora a mí tú quieres hablar mal. Cabrones quieren los tadochats del WhatsApp. Encima se me traba. Eso es por mentirosa, pero tengo mente despiadada. Si no mencionas tit, no clava ni mierda. Me dolen los huevos de tanto que te cuelgas. ¿Se imaginan cómo serías solas? Es por eso que el cabrón no le disparo bola. Solito que controla. Eso te pasa por meterte con chibola. ¡No! Me metí con la chibola. Y es mi culpa que sea casa sola. Yo nunca la he pegado porque es una chibola. Lo único malo es que la deje en bola. Última. Ah, ok. En serio, qué triste. Eso es malo, cabrón. No es chiste. Solo mira esto, cabrón. De lo que te perdiste. Ok. Yo lo sé muy bien que mucha gente quiere que yo haga payasada. Así que no me tome en serio. Pero la verdad que él gana siendo un payaso. Hagan caso a mi criterio. No me importa lo que diga porque sabes que esté muerto. Yo lo mando directo al cementerio. Es que ninguna payasada sirve en el momento. En que prendo mis hemisferios. Pero yo digo que la verdad que tú tiras. La verdad me suena hasta la huevo mejor. Porque no me tiras la mitad del rap que ni siquiera te queda. Dicen que yo digo huevadas. Ay, B-Hi solamente me queda. Pero si te toca con tu ex de frente novata y así te ahuevas. Por supuesto que me ahuevo. Porque respeto a las jevas. Entiendo, ojalá que la vida en ese caso no te ponga a prueba. Ojalá que la vida no diga que te toque una gata techera. A ver si te vuelves león. Y no te achicas ante gatas fieras. Ok. Pero no pasa nada. Si todo lo que digo tiene flow y rachi. Todo lo que digo tiene calidad. Todo lo que digo tiene identidad. Si todo lo que digo tiene rap. Primera vez que veo que mi mamá le pega a mi papá. Le pega a mi papá pero sabes que no me causas alegría. Ahorita la celebran. Pero qué sería si al revés al caso sería. Ay si me denunciarían. Ay si me harían agonía. Que vivan también los hombres oigan a tu papá porque hoy es mi día. Pero te abandonaste me dejaste a los 7 meses. Ey. Hijo de puta que yo te celebre no te lo mereces. Yeah. Se queja dice B-high. Solo dice estupideces. Hablando mierda te he ganado dos veces en la FMS. Tiempo señores del jurado. Por si no te parece. Yo la Red Bull que tanto quieres ya la gané tres veces. Ya, 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 ya. Listo, 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 listo. Uno. Yao, Yao, Yao. A pesar de las peleas y de mi error te llevo en el corazón. Hay una cosa que veo y me está bien llegando esta situación. Éramos amigos y tú me ayudaste a elevar mi improvisación. Ya terminaste con ella. ¿Te diste cuenta que yo tenía razón? En mi razón, en esta ocasión, sabes que no, le doy bendición. ¿Qué pasa entre ellas? Se me pelean y encima se juntan pa' pedir perdón. Pase que pase esa mierda, tú sabes que esa mierda es del corazón. Yo no quiero hablarte de eso, yo quiero ganarle a tu don. Gánale a mi don. Tengo muchos problemas, por eso sale mi error. Si tú supieras y tú me conoces, sabes que mi cora tiene dolor. Sabes lo que pasó, lo que sucedió en la anterior. Ustedes no saben y te lo digo, mi mejor amiga estaba mejor. Yo no hablo de esa huevadita que se quita. Sabes que no tiene nada bueno y encima se cree estrellita. ¿Qué le pasa a esta chica? Que sola sea chica. ¿Qué cosa significa? ¿A quién gana? ¿El que más rapea? ¿O el que es el papel de pobrecita? De pobrecita, pero en este free. Soy la campeona de ese ring. Dime lo que tú quieras, pero sabes que siempre he sido así. Yo lo respeto, es mi neto. He salido del gueto porque se llama Steve. De Yanira me dijo que te dijera algo que siempre estará para ti. Ay, 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 si sabes que es al fin. No me hable, juevatas, que no tienen nada que ver. ¿Qué cosa está pasando aquí? Las dos mujeres no dejan de hablar de Steve. Por lo menos con ella estuve. No te hice caso a ti. ¡Bien! Dios mío, Steve Galán del Freestyle. Uno, dale. Somos tales iguales que Dios nos libre de los males. Porque estas rimas riman y son de los males. No somos iguales. Amigos bajo la tarima, encima somos rivales. Somos rivales porque hoy te dejo yo. De la forma en como yo me desarrollo. Lo siento, Sumeria es mi amiga, pero hoy te follo. Con tu cuerpo de gitana y tú estabas pa' pelar pollo. Sí, te va a caer un cabazo. Te voy a pintar la cara por pegarte de payaso. Tres, dos, uno. Oye, pero tú recuerda. No me digas que eso no te pierda. No es derecha ni izquierda. Ahora por faltarme el respeto, mi jevo te va a sacar la mierda. ¿Le va a pegar a Yair? Bueno, siempre y cuando no me pegue más que a ti. Ese imbécil lo voy a mandar a la cárcel junto con John Kelvin. Oye, recontra cagada. ¿Cómo celebran esa rima improvisada? Esa es una payasada. Tu viejo le pegaba a tu vieja y tú nunca hiciste nada. No, no, paso. También quiero que me alcen los brazos. Mi viejo no es un payaso. Mi viejo le pegaba a mi vieja. Unos tremendos abrazos. Diego, señores, el jurado. Su decisión es... ¡A de tres! El negro solo me habla de negro. Por eso lo estanco. Por eso, negro, hoy te vas pa'l banco. No te hagas el manco. Que yo ya caminaba con Yango cuando tú de niño todavía querías ser blanco. ¡Yes! ¡Qué tontería! Yo soy negro por todos los días. El negro nunca aparecía porque por las mañanas tu vieja te bañaba con lejía. ¡Qué buena rima! Pero acá dice chincha y aquí está Alianza Lima. ¿Qué sabes tú de Das FX? Si eres un negro que escucha puras canciones japonés. Obviamente yo lo mato. ¿Saben qué? Lo mato en este formato. A Flax y Metal le gano en el 4x4. Como soy japonés, le gané arigato. Le gané arigato. Pero como yo soy chinchano en mi plato, está este gato. Como Zambokaberi y su cajón, te mato. Méteme preso suplón. Última. Ay, dime que se altera. Esa rima estuvo hasta las huevas. No come gato, hoy come pantera. Tiene una cola larga y te la tragas entera. Diego. Tres, dos, uno. ¿Por qué tuvo ese resultado? Estoy mal, estoy preocupado. Viendo por acá al jurado. ¿Cómo votar por él? Si hasta tienen el mismo peinado. Tengo el mismo peinado, pero eso le queda. Le queda muy guapo, ha crecido en mi vereda. Es más, yo te gano y eso queda. Conta por Flax y Metal, demuestra que no has venido por las huevas. Él rapea así, porque así se emociona. Porque piensa que es ropero, pero eso no es una broma. No engañas a las personas. Tú no eres de chincha, tú vives en comas. Te voy a enseñar por qué estás en pañales. Quiso hacer esto en instrumentales. Se hace así, tú estás en pañales. Quiere tener flow, pero no le sale. Que es payaso. Estructuro demasiado duro por si acaso. Él se siente original, pero es solo un payaso. Me vio original y me copió los pasos. Última. Me copian los pasos, quiero ver que lo haga. Que le meta como yo le meto cada vez que estoy en la grama. Tengo el estilo, soy feliz bailando. Y esta mierda es para ti. Hola, soy New Era, el que rapea y da la talla. El que ganó en freestyle, el que gana batallas. Claro, New Era, tú fuiste a Dominicana. Stick necesitaba que alguien le levante la toalla. Y yo, claro que fui, porque soy su compañero. Y si tú preguntas quién soy, mira en YouTube el primero. Yo también estudié pa' ser ingeniero. Pero me salí el rap, si me dio dinero. El rap le dio dinero, a mí también eso es verdad. Porque ustedes saben, yo he acabado la universidad. Es que yo soy así, un hombre genial. Recuerda que hasta en mi hobby me convierte en profesional. Wow, es profesional, es otra nota. Aunque seas profesional, lo cambias tu cara de idiota. Porque se te nota y te gano con mi causa la Carlota. Con tu causa la Carlota, porque sí. Yo te gano con la gente que está desde aquí. Él se fue a Dominicana, se fue a otro país. Él no fue para una batalla, él solo fue al meet and greet. Hoy sí, fui al meet and greet. Si supieras cuánto me divertí. Estaba con necros, también estaba con stick. Habla de eso cuando llegues ahí. Yeah, 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 yeah. Ok, 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 ok. Quiero más todo con la mano arriba, quiero más todo con la mano arriba, arriba. Yeah, 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 ok, 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 ok. Tres, uno, wow. Hey, hey, hoy día le toca a todas las señoritas. Sabes que todas se me irritan. Una mano besadita para toda esa gente, para toda esa kika. Yeah. Hoy día gano, la hace fin y feliza. ¿A quiénes se citan? Solo me falta un puto cabrón y eso no me lo quita. Yo he venido solamente a rapear, te juro que la batalla hoy día. He venido para matar a esa chibuera. No puede contra mí porque mi doble tempo sobrepasa el tuyo porque tiene capacidad. Esta rapera piensa que es buena pero lamentablemente se caga cuando me pone trap. Esto es como el fútbol porque aunque te fuente un puto pa' campeonar te juro que yo no te voy a dejar. Pero le falta cultura y por eso no le mete cabrón porque le falta más censura. Hoy día yo tengo cultura cabrón, tú no puedes conmigo porque después de esto no me tiene más censura. Yo también le meto cabrón porque mi rima no se va a la basura. Hay un punto de la tabla pero hoy día te dejo tres puntos de sutura. De sutura pero es la verdad que esta rapera es nada que me comanda. Vengo para rapear para darle su tanda. Ya he venido solo, no con mi banda. Soy como un skater cada vez que va en el movimiento de los skaters porque soy el que comanda. Soy como un skater porque he contado trucos que yo hago, estoy volteando la tabla. Sabes que le falta oración porque sabes también que me toco mucho la improvisación. No puedes conmigo cabrón porque hoy día se falta chido, hoy día no hay reciclación. Hoy día en mi poesía, hoy día en mi recitación. No te das cuenta hoy en Mongol, a mí el trap me sale mejor. Hay reciclación, reciclación. Puta mares muchachos usen condón. Reciclación, a gente como tú yo repudio. Por eso siempre digo que aunque seamos raperos necesitamos estudios. Yo, 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 no importa lo que digan, estoy arriba. En otra liga, un concha es su vida, no importa que digan. Que quieren hacerlo como yo, manito, mírame de aquí arriba, arriba. Saben que soy demasiado bueno, demasiado loco y un concha es su vida. Para haber perdido todas las anteriores, pero ahora ganar cinco seguidas. No vas a ganar nada seguido porque esta mierda tu eres un cacato. Tú sabes que rapea en San Diego y es que un bejuego. Tú sabes desde los tiempos que rapea los raptotatos. No puedes casarlo que en esta cuestión tú sabes que yo me ando flow como si fuera en un mercado. Si quieres una de la batalla de flow, escogiste el rival equivocado. No lo siento, sabes que lo reviento. En la táctica contento estoy conectando con mis sentimientos. Sacando la mierda que llevo por dentro. Gesticulo y así culo porque yo siento. Él quiere hablarme del mercado. Huevón, soy Jesús, esto es mi templo. Ese es su templo y no tiene fe. Y no tiene fe. Gesticulo y así culo. La universidad que fue. ¡Ja, ja! En esta mierda es un obeso. Su profesor debe ser un soplón. Y por eso lo meto. Él quiere ser soplón. Él quiere ser soplón. Lastimosamente que no sepa nada de mí. O sea que no puede decirme nada si no tiene información. ¡Yeah, yeah! Claro que es de la universidad. Yo paraba aquí en la biblioteca. Porque mis papás no te digan plata. Pero mi cerebro me dio una beca. ¡Una beca! ¡Una beca, claro, mi dama! ¡Una beca, claro, mi dama! No puede competir conmigo. Yo tengo el estilo en esta cuestión. Yo también te he visto fumar marihuana. Eso no sabe tu profesor, tu viejo, ni tu dama. Es más, a ti yo te gano. Yo todo lo aprendí en la cama. ¿Y qué? ¿What? ¿What? El día de hoy tendremos Enamórala. Se sentará una chica aquí del público. Y esta vez los dos competidores tendrán que tirarle el floro, gilearla, soltar la mejor rima. Esa rima que hechiza y la que la paraliza. A ver, danos información, que quieras hablar, cualquier cosa para que ellos puedan improvisar. Hola, soy Victoria. Vivo en Barranco. Soy de Argentina. Mi color favorito negro. Me gusta el chocolate. ¡Un, dos, tres! Me gustas tanto. Para mí eres como una estrella. La verdad tengo mis defectos, no me pongas una botella. Pero si quieres conocer bien el Perú, ponde una musiquita de centella. No le hagas caso a él. Si no, mira cómo terminó ella. ¿En serio, Blacks y Mental? ¿Tienes que ganar eso? ¿Tienes que hablar de eso para ganar una subasta? ¿Quieres una argentina? ¿Con una venezolana ya no te basta? Y que te llames Victoria, para mí es una cuestión retórica. Porque hoy día me voy con la Victoria, de forma literal y metafórica. ¡Ay, qué bonito! Sí, 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 sí. ¡Claro que sí! Eso me parece demasiado bacano. Pero ¿escuchaste que dijo que eras una subasta? Como si fueras guano. Como si fuese un animal. ¡Qué me engano! Venezuela, Argentina y Colombia representan el cachero sudamericano. Todo con gano. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo. Para mí, un verdadero hombre es el que te acompaña cuando el alma te duele. Para mí no es ser más hombre el que presume tener más mujeres. Y ahora, la siguiente viene. No es que estés en subasta, es que en subasta me tiene. Un caballero. Téngala. Es que prendería la canción. Poeta. Ahora le enamoras hace rato a una subasta como si fuera una loca. Yo no me callo, pero subasta es lo único que callaría mi boca. Hay muchos tipos de basta, mi hermano frustrado. Yo estoy alegre. Tú eres argentina. ¿Qué prefieres, el ceviche o el asado? El asado. El asado. Por eso lo dije. Por eso lo dije. Ey, ya terminó tu turno. ¿Por qué se mete en el mío para que lo aproveche? ¿Qué más quieres? Una cara de asado y un dulce de leche. Ey, ey, me falta. Me falta. No me pares y no me enojo. Lo que pasa es que... Disculpa, me perdí en el color de tus ojos. Suéltalo, le mandaba. Es un galán, es un poeta, Cortázar. A la cuenta de tres. Eso fue una porquería. Dijo que le gustan los chocolates. Así que la leche para otro día. Rimas absurdas. Tú te pierdes en sus ojos. Yo me estrello en sus curvas. Te gusta su chocolate. Te gusta su simpatía. Eso te gusta porque aún no ha probado la mía. Le gusta el chocolate, es lo que ella decía. Vente conmigo, adivina quién la vendía. Adivina quién la vendía con placer. Claro, vendía tanto hasta su mujer. ¿Eso quieres hacer? Ni cagando le aceptas a comer. ¿En serio le permites que ofenda a otra mujer? Cuando termine contigo, él también te va a meter. Porque es un soquete. Hay un dicho que el hombre promete, promete hasta que lo mete. Promete, promete hasta que lo mete. Pero en Perú sabemos que Stick te mete, puñete. ¿Qué fue? Solo para rimar con este. Tú sabes, coalité. Ey, yo en puñete no termina. Y si aprieto la mano es para cuidarte de las espinas. Yo sé que la vida no es buena. Si la vida es un castigo, quiero que seas mi condena. Sí, claro que sí, yo sé de eso. Y si tú fueses barrotes, yo me voy preso. Si fueses una charlina, yo me abrigo. Si no fueses mi mujer, sería tu amigo. Ya está el talpincho, para ser exacto. ¿Ves que él quiso florearte y sonó muy putrefacto? Tranquila, Victoria, que yo no te asalto. Hacemos buen dúo. Victoria junto a barrios altos. Claro que sí, que es improvisado. Yo también tengo un barrio alto. Nunca se ha caído. Tú sabes que es improvisado. Yo te llevo a la victoria. Lo dejamos callado. Último. Ey, ves que ya lo cagué. La gente sí lo escuché. Se viene conmigo, dice no en la noche. Dime que no y pasa conmigo la noche. Tiempo. Stick García Márquez.